Las personas en el trópico tienen todo el año una sola estación. Aunque tienen un verano caliente y un invierno un poco más fresco, la realidad es que en el trópico la temperatura no es tan variada como en otras partes del mundo. Por ejemplo, en los países del norte, durante el invierno, o sea, durante la época de Navidad, el frío es extremo. Los árboles pierden sus hojas y todo prácticamente se seca. El crecimiento de algunas plantas es más lento y todo se debe a que la temperatura puede bajar grandemente. En algunos lugares esta temperatura baja tanto que las personas no pueden salir fuera de sus hogares a menos que cuenten con ropa abrigada. Sin embargo, en el trópico no existe esa situación y por eso todo el año las plantas se mantienen verdes. El color verde de las plantas no es casualidad, ya que ese es el color de una substancia que las plantas utilizan para producir su alimento. Las plantas utilizan la luz del sol para producir alimento en sus hojas. Lo hacen mediante algo que se conoce como fotosíntesis. En sus hojas, las plantas contienen una substancia verde que se llama clorofila. Esa sustancia captura la energía que hay en la luz del sol. Una vez se ha capturado esa energía, la planta la utilizará. Extraerá agua del suelo a través de sus raíces y el dióxido de carbono, que es un gas que está en el aire. Utilizando eso, a través de un proceso muy especializado, se convierte en un alimento azucarado. Si miramos una planta, veremos una red de raíces que se extienden desde el suelo hacia el cuerpo de la planta. El trabajo de las raíces es absorber el agua. El agua subirá por el tallo de las hojas a través de unos tubos muy delgados. A estos tubos se les llama parenquimas. Estos parenquimas permiten llevar el agua a un lugar donde la planta la pueda utilizar. En otra parte de la planta hay algo que se llama estomas. El estoma absorbe el dióxido de carbono y lo utiliza en la fotosíntesis. Los estomas son agujeros muy diminutos. Que están, usualmente, en la parte de atrás de las hojas. A través de ellos, las plantas también expulsan oxígeno. Y precisamente, el oxígeno es lo que utilizan los humanos para poder sobrevivir. Por eso las plantas son muy importantes. Así que si resumes el proceso, verás que en la planta entra la luz del sol, también el dióxido de carbono y el agua a través de las raíces. Y sale el oxígeno. Las plantas son fundamentales para que puedas vivir en este planeta, porque liberan oxígeno. El oxígeno es importante y necesario para todos los animales que viven en el planeta. El oxígeno es el producto que liberan las plantas luego que utilizan la energía del sol para hacer su alimento. En el proceso de la evolución, los seres humanos desarrollaron mecanismos para poder utilizar el oxígeno y de esa manera sobrevivir. La sangre lleva el oxígeno a diferentes músculos en tu cuerpo. Y junto con los alimentos que ingieren, esto te permite hacer todas las actividades que realizas durante el día. A través de la nariz, respiras y llevas oxígeno a tus pulmones. Allí se transfieren las moléculas de oxígeno a la sangre. Hay plantas de todo tipo, grandes y pequeñas. Así como hay plantas, hay animales que las utilizan como su alimento. Las plantas pueden crecer muy altas y algunas pueden llegar a tener hojas en formas muy extrañas. Como por ejemplo, la hoja del bambú. Crece utilizando un tallo muy resistente, pero es hueco en su interior. En algunos países se ven paisajes como este en el invierno. Árboles sin hojas. Durante el invierno, los días son más cortos y hay menos cantidad de luz solar para que las plantas puedan producir su alimento. Las plantas, a través de la evolución, han desarrollado mecanismos para protegerse aún en climas muy fríos. Uno de esos mecanismos es deshacerse de sus hojas. Al no tener suficiente luz de sol para producir su alimento, no necesitan de las mismas. Unos meses después, cuando llega la primavera, la luz del sol es más abundante y las plantas nuevamente tendrán sus hojas. Es necesario que las plantas reciban luz del sol, directa o indirectamente, para poder sobrevivir. Prueba de esto es lo siguiente. Si cubres una hoja de la planta para que no reciba luz del sol, al cabo de una semana, esta hoja estará de un color pálido o amarillento, más que el resto de las hojas expuestas. La razón por la cual está pálida es porque la planta necesita la luz del sol para poder producir su alimento. Al no tener luz solar, entonces no puede hacer el mismo.